Con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te estás pidiendo, que te has sufrido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si puedes oír los besos, no puedes cuidar de mí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te veo a ti que decidas, si vas a conmigo Si quieres atormentarte, ponelo a la voz Y no es de celos que no hablan de acá Porque no lo sabes o de eso oír Si la industria es al ser Lo que ha hecho oír Que ya no crees, que tal que no lo entiendes Con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar Te estás escuchando, que te has sufrido Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no puedes cuidar de ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te veo a ti que decidas, si vas a conmigo Si quieres atormentarte, ponelo a la voz Y no es de celos que no hablan de acá Porque no sabes dónde voy ¡Acaja! 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 Cuando a veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la mente mayor La mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor ¡Acaja! Cuando a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo La República Dominicana en salsa La que no es que tú todavía aún crees Cuando a veces te abrazo y te vende en silencio encendido ¿Qué dices aquello que yo necesito saber? Lady Laura Abráxame fuerte, Lady Laura Hola Cuéntame un canto, Lady Laura Hola Lady Laura Lady Laura Lady Laura No, así, no, así, no ¿Qué pasa? Lady Laura ¡Sigue la salsa! ¡Qué rico! Así que hay que ver el italiano ¡Vamos! ¡Mintirosa, mamá! ¡Ahí! Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa ¡Eres naporita! ¡Pero mentirosa! La mano río mentirosa, mano arriba Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa ¡Eres naporita! ¡Eres naporita! Ella me dijo soy señorita... Mentirosa ¡Mintirosa, mentirosa!